porque la vi en Daniel Cosío Villegas yo hubiera pensado que nada más había cometido esa tontería Santiago Crill pero ahora que estuve releyendo a Daniel Cosío Villegas encontré esa misma palabra y si tuviera yo cabello querido Toño, me lo hubiera arrancado pero me pareció tristísimo que un personaje así utilizara un término semejante no escuché la pregunta pero si tienes a bien hacérmela te lo voy a agradecer infinitamente no, 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 yo no entiendo esto de la tecnología pues es terrible a veces no tiene palabra de honor y es raro que ocurran este tipo de cosas justo en un día tan importante hemos tenido una serie de situaciones ajenas a Sin Censura que supuestamente tienen que ver con lo tecnológico de pronto esta plataforma sacó a don David que es nuestro operador de nuestro deck, hace ratito ahora te sacan a ti, vamos a estar muy pendientes de lo que pase pero pues te lo repito con mucho gusto, quiero saber tu opinión que la compartamos con el público consentidor de Sin Censura ante la actitud de muchos de estos compañeros periodistas que en su profundo análisis aseguran que no es necesario ni siquiera llevarlo de los testigos porque su gran amigo Genaro García Luna va a salir libre porque según ellos no hay pruebas suficientes del caso y te decía pues más allá más allá de que de que tú puedas vaticinar el final de este juicio danos tu opinión sobre las las columnas y los análisis de estos de estos señores sí sus columnas son siempre y siempre lo han sido inferencias deseos mantras repeticiones recalcitrantes sobre lo que ellos anhelarían pero sus anhelos están muy alejados de la realidad la gente el pueblo de México y suena a lo mejor muy gracioso decirlo pero no lo es tanto la gente quiere justicia la gente quiere ver a estos criminales en la cárcel y estos personajes en la en el peor en la en el peor lado que tienen pues están abogando porque los liberen deberían tener un poquito de decencia y a eso se refiere el presidente López Obrador cuando dice que hay falta de humanismo hay falta de ética y así es estos personajes más allá de que no sean probos más allá de que no tengan una conciencia social son completamente narcisistas y sus columnas son esos trascendidos deseos anhelos insisto mantras ellos quisieran que Felipe Calderón no solamente regresara sino que incluso estuviera en un de regreso en algún puesto político así son no quieren al pueblo de México ahí está la propia Margarita Zavala que ha tratado de hacer una defensa de Felipe Calderón cuando dijo que no se iba a meter en ese tema terminó haciéndolo arropado precisamente por el PRD por el el PAN por el PRI entonces ya no están arropando esos esos personajes no solamente a la gente sino que están arropando ya a un delincuente el deseo de que un personaje como Genaro García Luna salga libre quede eximido de todas las responsabilidades que ha tenido y todo ese baño de sangre brutal con el que bañó a este país me parece ya de una indecencia como diría Gilles Lipovetsky ya prácticamente pornográfica y eso es lo que están haciendo estos personajes vamos leyendo las columnas cuando no evaden el tema hacen una defensa asquerosa la ha hecho Carlos Marina ahora ha estado más o menos silencioso en torno a ese tema pero la ha hecho Raimundo Riva Palacio hoy no habló habló sobre Gertz Manero insisto cuando no están evadiendo el tema están tratando de lavarle la cara a Genaro García Luna y eso el pueblo de México no lo va a olvidar se está dando perfectamente cuenta la clase de analistas que que son y la clase de periodistas que toda su vida han sido afortunadamente pues la gente que estuvo trabajando en trasbambalinas en las mesas editoriales donde se hacían estas juntas o se siguen haciendo con campanita y toda la cosa para que lleguen a vender la nota son los que están ya en los medios de comunicación independientes o están en ese tránsito hacia el abandono ya de la prensa corporativa y están encabezando nuevos proyectos y entonces estamos también en una transformación una transformación muy importante del periodismo en este país de aquí para adelante la manera de hacer periodismo querido Toño se terminó está cambiando y vamos a asistir a una nueva generación de comunicadores hombres y mujeres informadores con mucha solvencia y van a vamos a dejar atrás en el repudio histórico a personajes no solamente como Jacobo Saludovsky y Joaquín López Doriga sino a gente como Carlos Dolet de Mola Raimundo Riva Palacio Pascal Beltrán del Río Ciro Gómez Leiva etcétera se acabó la forma vieja y ramplona de hacer periodismo y no solo México estoy convencido con que el mundo está cambiando mi querido Ricardo por eso dedicaba a tan largo editorial hace rato algo que para muchos no tiene nada que ver con la idea o la edisoncrasia mexicana que fue pues vamos esta situación acerca del supertazón pero estoy convencido que hay severas y claras ideas de cómo está cambiando este mundo y pues te quiero agradecer como siempre Ricardo que te hayas conectado con nosotros que nos hayas hecho este análisis tan a fondo que hables sin pelos en la lengua sobre todo eso es lo más importante que tú hablas sin pelos en la lengua se la sueltas directa a los que le van y bueno pues ¿por qué no nos compartes tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo? Claro que sí querido Toño público memorioso síganme por favor en mis redes sociales en Twitter arroba Sevilla crítico en Facebook Ricardo Sevilla sin nada más síganme también en Paralelo 24 donde estamos publicando reportajes reportajes de investigación síganme por favor en los datos duros hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media de la noche y síganme por favor aquí desde luego en la familia sin censura desde donde somos orgullosamente miembros y seguimos al pendiente de la información y estamos estamos haciendo la recopilación de todo esto que está diciendo el Mayo Zambada a través de medios de comunicación independientes muy fiables para darles al ratito un hilo con lo más relevante te mando un fuerte abrazo querido Toño público memorioso y si todo marcha bien ojalá que sí nos encontramos por aquí el día de mañana ahí lo tiene usted al queridísimo escritor y periodista colaborador de los datos duros MX e informativo basta Ricardo Sevilla aquí en Sin Censura ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias.